Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Barranco, ya me conocéis muchos y tengo una idea en concreto, igual me gustaría que me ayudárais o si conocéis a alguien que me quiera ayudar en este proyecto y sobre qué es, sobre los cascos de moto, de coches, de fórmula 1, cascos de bomberos, cascos de rescate, ¿por qué? porque si por ejemplo tienen un accidente y nosotros vamos a rescatarlos, me gustaría que se pudiera integrar un sensor en el cual veréis aquí, este es el casco, yo le llamo Safe Helmet y ¿de qué es? yo lo que llegaría es al accidente, tendría señalizado el sistema de que tiene un sensor, el casco, entonces yo lo que haría es destapar la tapa y que me encontraría un pulsi en el cual me estaría marcando la tensión, pulso y saturación en sangre, ¿vale? es lo que me gustaría, ¿lo veis? estaría marcándome la saturación en sangre y el pulso que tengo en ese momento del accidente, en el cual ya no me estaría avisando de cómo tengo a la víctima, si encima pudiera poner unos leds y unas mejoras en un rango, me marcaría si es crítico o no, justo llegando al accidente. Muchas gracias y nos vemos pronto.